Música Cuasar TV, las noticias de Michoacán Con el regreso a labores de los funcionarios de la Secretaría de Educación se intensificó la inconformidad por el cierre de las calles del fraccionamiento Libertad Me parece muy mal porque apenas se supone que vamos iniciando y empezamos con problemas Tenemos que estar a determinada hora, no hayamos por dónde entrar, o sea, sí nos obstaculiza Quienes acuden a realizar algún trámite a la Secretaría de Educación rechazan la postura de los habitantes del fraccionamiento de catalogarlos como los responsables de los ilícitos que se registren en la zona Con información de Redacción, informa Cuasar TV Se cumplieron ocho días de que vecinos del fraccionamiento Libertad ubicado frente a la Secretaría de Educación cerraran calles en protesta por la inseguridad ya que automovilistas usan la zona como estacionamiento público cuando acuden a realizar trámites a la dependencia Pues nos estamos integrando para tener una personalidad jurídica con el objeto de solicitar ante las instancias correspondientes gubernamentales o las que sean necesarias en los permisos correspondientes Los vecinos acordaron el viernes en reunión liberar solo una de las calles pero mantendrá del control del acceso vehicular Con información de Ramsey Segundo, informa Cuasar TV Jugadores de Monarcas Morelia le ven grandes posibilidades de medalla a la selección de fútbol olímpica en Londres 2012 Respecto al cotejo contra Japón este martes que de ganarlos conduciría a la final del torneo olímpico los jugadores michoacanos presagiaron medalla para los mexicanos Para Fernando El Pollo Salazar, el equipo sub-23 está muy sólido y con posibilidades reales de presea Desde luego que sí, porque noto al equipo mexicano muy sólido, muy completo y pues bueno, al estar a dos partidos de alcanzar la medalla de oro yo creo que ellos sienten la posibilidad de conseguirlo y creo que eso es un plus para que contra Japón hagan uno de sus mejores partidos A unas horas del partido México-Japón Carlos Ochoa se mostró optimista por la probable victoria del triolímpico Con información de José Rodríguez, informa Cuasar TV El próximo 8 de agosto será entregado el diagnóstico realizado al organismo operador de agua potable por el despacho de Pedro Aspe donde se dará a conocer la situación real en lo técnico, financiero y administrativo La realidad es que el organismo operador de agua potable como está ahorita es inviable, está en una situación muy difícil con una deuda en su operación de 100 millones, una deuda con terceros y alrededor de 200 millones A este despacho se le dotó de información para que pudiese analizar el endeudamiento que se fue formando Al paso de varios años, con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV A unos meses de que termina el periodo de María de los Ángeles Yanderal al frente del Instituto Electoral de Michoacán durante cinco años Haber organizado la elección extraordinaria de Morelia y la de Usos y Costumbres de Cherán Son dos de los grandes logros del organismo, señaló la aún presidenta Así que yo creo que el trabajo institucional ha sido muy bueno, está formado un buen equipo que sabe lo que tiene que hacer durante todo el tiempo Expuso que esta experiencia también deja un antecedente entre los integrantes del Consejo General del Instituto Con información de Ramsey II, informa Cuasar TV En aras de fortalecer la labor de sus catedráticos la Universidad Michoacana, a través del área de didáctica y comunicación educativa inició el décimo cuarto encuentro de actualización docente Hay que acordarse también que el principal fin de la universidad es el ofrecer educación Y para ofrecer un buen educación, para ofrecer educación de calidad no es suficiente nada más que tengamos nuestro personal bien formado Esta edición se desarrollará del 6 al 10 de agosto y se impartirán 60 ponencias, 11 talleres y 5 conferencias magistrales Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV La Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo fue reacreditada por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería gracias a que cumplió los estándares de calidad requeridos El comité acuerda otorgar la acreditación a dicho programa por un periodo de 5 años a partir del día jueves 12 de julio del año 2012 durante el cual este deberá atender en forma oportuna las recomendaciones Los sistemas de acreditación de programas representan procesos fundamentales para el desarrollo de las disciplinas académicas lo cual es un mecanismo que pondera el nivel de calidad de las instituciones educativas Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV El municipio de Cenguió celebrará la 15 edición de la Feria y Exposición de Hongos del 22 al 26 de agosto La inauguración será a las 12 horas Esta expo empezó como una exposición de los hongos silvestres que están en la región a medida que fueron pasando los años y muy en particular mi persona tenía poco interés por los hongos ya que lo desconocía al igual que la mayoría de nuestras gentes en la región En esta feria se realizarán talleres de cómo cultivar hongos se tiene documentadas por lo menos 279 especies en la región de Cenguió y cada año se producen alrededor de 1.500 toneladas de este alimento que se exporta a Estados Unidos Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV Cuasar TV, las noticias de Michoacán